Escogimos el mejor arbolito del mundo Sí, ya lo quiero decorar Bueno, vamos a meterlo adentro Aunque se ve un poco pesado Ok, vamos bien Hubiéramos llamado a Ken para esto Sí se puede, no te preocupes ¡Se va a caer! ¡Oh! Yo lo dirijo, vamos Muy bien, derecha, un poco más a la izquierda Skipper Ok, ok Ya casi El arbolito quedó perfecto en ese rincón Y tenemos muchas decoraciones Para que sea el arbolito más lindo del mundo Sí, acá tenemos todo ¡Wow! ¡Cuántas cosas! No me acuerdo tener tanto el año pasado Compré algunas cosas nuevas para este año Me encantan las esferas Y estas En especial esta es muy brillante También traje unas cuantas galletitas Mmm, se ven deliciosas Bueno, vamos a comenzar a decorar el arbolito Yo quiero esa esfera rosada Veo que esto va a tomar mucho tiempo Voy a preparar un poco de galletas Y de chocolate caliente Y luego, Che, si las puedes decorar ¡Me encanta decorar galletas navideñas! Jejeje, lo sé Ok, yo voy a escoger esta de acá Esta es hermosa Yo pondré esa mesita de nieve Tenemos que desenredar las luces del año pasado Espero que no sea difícil hacerlo ¡Wow! Quedó realmente increíble, ¿verdad? Ahora falta colgar las botitas en la chimenea Uh, Barbie, hace mucho frío ¿Puedes prenderla? Claro que sí, Chelsea Acá tengo cuatro botas Una para mí Una para Barbie Falta la de Skipper y Stacy Perfecto Y falta poner la estrellita Es verdad Yo te cargo, Chelsea Un poco más arriba, Barbie Uh, perfecta Barbie, mira Terminé de decorar mi casita de jengibre Aw, Chelsea Quedó hermosa Y wow Las galletas también Cada año nos quedan mejor Es verdad Se ha vuelto una tradición muy divertida Decorar galletitas El día que ponemos el arbolito navideño Se ven increíbles Pero ahora ¿Saberán increíble? Vamos a ver Mmm, saben deliciosas Pero no te las puedes comer todas, Barbie Tenemos que dejar un poco de galletas para Santa Y un vaso de leche No se preocupen Por eso hicimos muchas Oh, todas estas actividades me dan un poco de sueño Sí, ya se ha hecho muy tarde Es hora de ponerse pijamas Cepillarse los dientes Y echarse a dormir, chicas Uh, ok Es el momento perfecto Espero que se queden dormidas para forrar todos los regalos Buenas noches, Barbie Buenas noches, Chelsea Te veo en la mañana Buenas noches, Stacy Buenas noches Me divertí mucho hoy Yo también Buenas noches, Barbie Buenas noches Me pondré pijamas Y empezaré a forrar todos los regalos Es lo que más me gusta Regalar regalitos a todos Ok, las chicas se fueron a dormir Ahora puedo forrar todos los regalos sin que nadie me vea Oh, debe ser Niki Esta edición Forar los regalos juntas todos los años Niki Qué emoción poder hacer esto otro año juntas ¿Verdad? Tengo muchas cosas que forrar Yo también ¿Qué te parece si preparo un delicioso chocolate caliente? Gracias, Barbie Hace mucho frío Barbie, no sé si dos rollos de papel va a ser suficiente Tenemos muchos regalos para forrar Uh, chocolatitos navideños Ok, Niki Los chocolates están listos y... Ah, huelen delicioso Siento que hemos forrado muchos regalos Sí Pero todavía nos quedan muchos No te preocupes Tengo mucho chocolate caliente ¿Qué te parece este suéter para Ken? ¿Le gustará? Sí, está muy bonito Le compré esa batidora a mi abuelita Uh Hace mucho tiempo que la quería y la encontré en oferta Me parece que va a ser un poco difícil de forrar ¿Te pasas un poco de cinta? Oh, sí, claro Te ayudo a cortar No fue tan difícil como pensaba Bueno, nos queda mucho por forrar Es verdad, Barbie Si quieren ver cómo abrimos los regalos de Navidad Denle un super like a este video Y suscríbanse al canal Para ver videos nuevos todos los días ¡Feliz Navidad! Hola chicos Pequeños renos super adorables Esa muñeca de Barbie está súper diferente Su cabello era más oscuro Y mucho más maquillada que las Barbies de hoy Y las pijamas están tan preciosas Chicos, miren Muy, muy adorables Me encanta el pequeño reno de peluche Y por supuesto Y por supuesto los zapatitos Y vamos a ver qué hay adentro de esta cajita de regalo Y vino este collar con un diamante rojo Y una tirita verde Muy bonito y como navideño Y para los regalos Que Barbie va a regalar Usamos estos packs de accesorios Este de acá me encanta Porque tiene una mochila Y como algunos cuantos útiles escolares Lentes, un iPad, un tablet Y este de acá está súper bonito también Viene con dos boletos para un concierto Un teléfono Hasta popcorn Y un vasito Vamos a ver este de acá primero Y vino con una mochila que es hermosa Y se puede abrir Muy, muy bonita Luego tenemos un pequeño vasito para café Luego vino con un libro Esto es de cartón Pero es como un pequeño cuaderno Tenemos un lápiz Un tablet Una banderita que dice Go Team Go O vamos equipo Audífonos que combinan con todo Un collar Un reloj Y una pulsera Y un par de lentes El próximo pack de accesorios Viene con un sombrero Collar y pulsera Lentes Un celular Y una cartera negra Popcorn Y un refresco Un collar con un pase de VIP Para ir a un concierto Una cartera o monedero más pequeño Un colorete Y acá lo voy a pintar con un poco de esmalte de negro y dorado Para darle un poco más de detalle Y dos boletos Para un concierto O una película Bueno chicos Espero que les haya gustado mucho este video No se olviden de decirme en los comentarios Si quieren que continúe con la historia navideña En especial cuando Barbie y sus hermanas abren regalos en Navidad Y suscríbete a mi canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y dale click a la campanita Para que sean los primeros en ver mis videos nuevos chicos Los quiero muchísimo Y los espero con mucha ilusión En mi próximo video Y acá les dejo otros videos navideños Súper, súper lindos y dulces Que he hecho en mi canal ¡Adiós! No puedo que termine todos estos pasteles El día antes de Navidad Fue como un milagro Y se ven increíbles Mi favorito es el que tiene el hombrecito de nieve aquí Chicos Ya casi es hora de dormir Ok mami Solo que yo y Molly Estábamos pintando esas tarjetitas Para Santa Claus Para dejarle al lado de sus galletas No puedo creer que hoy es Nochebuena Ay Solo sé que me he portado muy pero muy bien Escuchas eso Santa Claus Bueno creo que veremos eso en la mañana Aún falta dejar galletas y leche para Santa Claus Y zanahorias para sus renos Yo ayudo Yo voy a sacar las zanahorias para los renos Espero que tengamos zanahorias Mamá ¿Alguno de estos pasteles es para nosotros? Uno es para nosotros Como quisiera solamente probar un poquito Pero tengo que ser un niño bueno Terminamos de forrar todos los regalos para la familia Creo que falta uno Ah si falta uno Esta es nuestra habitación Pero si quieres acá tenemos papel para forrar Y tenemos moños Tijeras y todo Ok yo lo forro ahora Me quedaron esas galletas Se las puedes dejar a Papá Noel Están deliciosas Oh que buena idea Le van a gustar muchísimo Toda la gente les da solamente las que las compras en la tienda Bueno acá tengo las zanahorias Y no olvides la leche por si le das zeta a Santa Claus Perfecto Todo está listo Yay Pero creo que me voy a ir a dormir temprano Pero yo quiero quedarme a ver películas navideñas Y tomar chocolate caliente Pero yo también tengo un poco de sueño Cuando nos despertemos en la mañana Debajo de este árbol van a haber muchos regalos Muchos para mí Porque yo me porté muy bien Si yo recuerdo Carl No te has portado tan bien ¿Te acuerdas cuando arruinaste mi pastel de cumpleaños? Y cuando me gritaste cuando te perdí tus airpods Y me tuve que ir de la casa porque estaba muy triste Eso quedó en el pasado Ani Santa ya sabe todo sobre eso Bueno me voy a dormir familia Buenas noches Buenas noches Carl Feliz noche buena No quiero ser cansado Porque sé que va a ser un día muy divertido Así que me voy a dormir Buenas noches Te quiero mamá Buenas noches papá Bye Hermanita no te comas la almohada navideña Yo voy a terminar mi chocolate caliente con marshmallows Y luego me iré a dormir Estás emocionada por navidad ¿Verdad? Ajá Buenas noches Ani Feliz noche buena Buenas noches papi Feliz noche buena Adiós hermanita Buenas noches Ani Dorme con los angelitos Ok Ya me cepillé los dientes Y ahora puedo irme a dormir Ay que mañana será un día muy emocionante Voy a extrañar mi decoración de navidad en mi cuarto Y mi almohada de gingerbread muy cómoda Bueno ahora a dormir Buenas noches Bye mamá Santa Claus va a venir a mi casa Merry Christmas Es navidad es navidad Wow yay Carl Carl despierta despierta Estoy despierto Wow Mira los regalos Oh no lo puedo creer Feliz navidad Feliz navidad Mami papi Mamá papá miren Wow Comió las galletas y se tomó toda la leche Wow Y los buenos se comió las zanahorias Es hora de abrir los regalos Yo puedo ir primero por favor por favor Este es para Ani Es un Hachimo de unicornio Miren que adorable Parece igualito como los verdaderos Es lo que quería Yay Ahora es mi turno Vamos a ver que tiene Carl Oh tiene un juguetito de Bob la esponja Spongebob meme Tenemos una muñequita Shimmer de Shimmer and Shine Era un show super popular ¿Se acuerdan? Este es para Carl Un muñeco de Avatar Que cool Tenemos este para el papá Y viene una bolsa de la tienda de Apple Oh es un celular nuevo Un iPhone nuevo Genial Es lo que quería en especial porque Ani me botó gaseosa en mi teléfono Este es para la bebé Molly Es un pequeño juego Es perfecto ¿Te gusta bebé? Te lo armamos en un segundo Este es para la mamá Una hermosa cartera Es la cartera de mis sueños Wow que divertido Wow que divertido Vamos a abrir otro para mi por favor Por supuesto Acá tenemos otro para Carl Que podrá ser Wow es un huevo de Smashers Un huevo sorpresa gigante Se ve super cool Yay Y tenemos uno para Ani Es el mismo pero es un huevo de Rainbow Corn Un huevo gigante sorpresa Uno más por aquí A ver a ver Oh son globos de agua Bunch of balloons Perfectos para mi fiesta Voy a tener una fiesta en la piscina Y los voy a poder usar con mis amigos Genial Aún tenemos muchos regalos por abrir Vamos a ver este de aquí Oh es un muñequito de Tommy Pickles de los Rock Rats Este es para la bebé Molly Es una muñeca de Dora la Exploradora Oh que preciosa Y se puede sacar de la caja y todo Me encanta Dora la Exploradora Es uno de mis dos favoritos Wupu Aún nos quedan muchos regalos Pero este creo que es de Carl A ver Oh tenemos un juguete de los Ninja Turtles Las Tortugas Ninja Leonardo es mi favorito A ver a ver Este creo que es para Gracie Es un juguete de Genies Un castillo super cute Wow me encanta Oh Dinosaurio Robot Me encanta Es un robot y también se mueve Y hace sonidos de dinosaurio Que divertido Me encanta Ese es para bebé Molly Vamos a ponerlo con los otros regalitos Oh Un moño de Jojo Siwa Me encanta Jojo Siwa Pumarang 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 Mapa y todo Es perfecto para que juegue Un carrito Y ese es el último regalito Es una sorpresa de Five Surprise Unicorn Ese también es para Annie Wow abrí tantos juguetes divertidos para hacer un video Pero eso es todo Esto es de mentira ¿Verdad? Si lo que más importa es estar en familia No lo que te regalan Cuando tengan mi edad Ni se acordarán que te regalaron para navidad Pero lo que siempre recordarás Son los momentos bonitos en familia Les deseamos una linda navidad A todos los amiguitos titifans Feliz, feliz Creo que la bebé quiere decir feliz año nuevo Feliz navidad y un próspero año nuevo A todos los titifans Feliz navidad amigos Que la pasen muy bonito en familia We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Ho, 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 Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Elsa está preparando todo para su gran fiesta de navidad Le estoy poniendo los últimos ornamentos a mi arbolito Creo que hay espacio aquí Me encanta Elsa decoró toda su casa Cada rincón con decoraciones navideñas Estuvo hasta muy tarde Forrando los regalos para sus amigas Y tomando chocolate caliente Elsa, no te olvides de poner estos en el arbolito Están preciosos También preparó una deliciosa cena para compartir con sus mejores amigas Hay pavo, ensaladas, sándwiches, hasta una torta navideña Y no se pudo decidir con un arbolito Así que tiene uno plateado y uno rosado Elsa decoró su habitación de navidad Y por supuesto decoró con muchos copitos de nieve Bueno, es mejor que me empiece a cambiar Mis amigas llegarán muy pronto La casa se ve preciosa Y estoy muy emocionada porque cada año tenemos un concurso De la mejor casita de jengibre Miren que les enseño la mía Hice un pequeño castillo de hielo Hasta agregué a Olaf Mucho brillo y copitos de nieve Me pregunto cómo decoraron sus casitas mis amigas Bueno, es mejor que me cambie Me encanta mi nuevo vestido Finalmente estoy lista para la fiesta Llegó mi primera invitada Hola Barbie Hola Elsa, feliz navidad Merry Christmas Tu casa está preciosa Qué linda casita de jengibre Por supuesto, sabes que me encanta el rosado Pero Elsa te ves radiante Me fascina tu vestido Está precioso Gracias Barbie Me encanta tu vestido Y tus aretes Te ves hermosa Déjame poner mi casita de jengibre en la mesa Ponla al lado de mi castillo de hielo Elsa, qué creativa eres Bueno, veremos quién ganará este año Me pregunto cómo decoraron las demás Oh, ya llegaron ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ariel Rapunzel, bienvenida! ¡Se ven preciosas! ¡Feliz Navidad, amigas! Elsa, qué haces por invitarnos Todo está precioso Sí, muchísimas gracias ¡Guau, Ariel! ¡Me encanta tu casita de jengibre! Empezó como una casita Pero cuando decoraba y decoraba y decoraba Terminó viéndose como una cola de sirena Bueno, está preciosa La mía quedó un poco más tradicional Por favor, ponlas en la mesa Creo que todas hicimos un gran trabajo decorando las casitas de jengibre Pero ahora los amigos, titifans, tienen que votar por la mejor casita de jengibre Pueden votar por la de Elsa Por la de Rapunzel Por la de Ariel O por la casita de Barbie Nos puedes decir en los comentarios ¿Cuál te gustó más? O pueden dejar su voto aquí Mmm, la comida huele deliciosa ¿Podemos comer? Por supuesto, por favor siéntense Espero que les guste mucho la cena Bon appétit Es hora de abrir regalos Tengo un regalo muy especial Porque aquí hay algo para cada una de ustedes Tenemos esos hermosos zapatos para Elsa Una hermosa pincha para Ariel Ese hermoso collar para Rapunzel Y esta cartera para Barbie Ahora pueden tomar un poco de té Y disfrutar esos deliciosos chocolates ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todas! ¡Feliz Navidad a todas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos ustedes! ¡Feliz Navidad a todos ustedes! Y ahora es tiempo de abrir más regalos Y ahora es tiempo de abrir más regalos con ese set de Barbie Y vino con cajitas de regalo y todo A ver, ¿qué hay en esta? Tenemos una corbatita Miren qué bonita Navideña Tenemos una caja de chocolates Godiva Y miren, se ven súper reales Un CTT Y una casita de jengibre Muy colorida En esta cajita tenemos una cartera roja Y la pincha que combina También el collar Y los zapatos Muy hermoso, me encanta Y en esta cajita chiquita tenemos una muñequita navideña Un osito Un carrito Una colonia para Ken Miren qué detalle También tenemos un reloj Y accesorios para afeitar Y ahora les quiero enseñar cómo decoré la casa Porque de verdad que me divertí muchísimo Y se ve súper bonita El arbolito es rosado y tiene la estrellita brillante Y le puse muchos ornamentos y lucecitas También decoré con almohaditas navideñas Esta es mi favorita Acá tenemos ornamentos miniatura Y he estado colectando todas estas miniaturas de Navidad Hace unos años, desde que empecé a hacer videos de Navidad en YouTube para ustedes Acá tenemos tarjetitas Un poco de papel de regalo Por aquí tenemos a Papá Noel y unas cuantas botitas navideñas o stockings Un hombrecito de nieve en la puerta Un arbolito y dos nutcrackers Acá tenemos bazoncitos dulces o candy canes Y una taza de chocolate caliente Y decoré la mesa con muchas comidas Tenemos una casita de jengibre El pavo, sándwiches Este pastel con un hombrecito de nieve y fresitas Galletas y más chocolates Y puse un poco de tela navideña para que sea más bonita Y también decoré un árbol plateado Porque me gustaban mucho los dos Y no pude escoger solamente uno Y acá tenemos cajitas de regalo Y puse unas luces de copitos de nieve Que se ven súper bonitos Y son perfectos para el personaje de Elsa Y también decoré el elevador y el segundo piso Que tiene este hermoso vestido para Elsa También su cubrecama navideña Y acá hay más regalitos Y ahora les voy a enseñar Cómo hice el slime inspirado por Elsa Por si no vieron mi último video de slime navideño Es muy fácil y muy divertido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Los quiero con todo mi corazón Y les deseo una feliz navidad ¡Adiós! Tengo que levantar a Barbie ¡Barbie! Barbie, 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 despierta ¿Por qué tiene tanto sueño? Barbie, despierta Barbie, despierta Tienes que despertar Tienes que despertar ahora mismo ¿Qué pasa? Chelsea Chelsea, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Tienes que bajar ahora mismo ¿Qué hora es? Son las 6 de la mañana Tienes que despertar ¿Tú ves bien, Chelsea? Sí, claro que sí Pero tengo una sorpresa que enseñarte Anda al baño y baja ¿Qué? A ver por qué tanto grita Buenos días, señor osito Atender la cama Perfecto Oh, señor oso Disculpa Perfecto Ahora mi habitación está limpia A cepillarme los dientes Barbie Ya salgo Ok, Chelsea, ya bajo No puedo creer que todas ustedes estén despiertas tan temprano ¿Qué está pasando? Barbie, mira por la ventana Sí, Barbie, mira Está nevando Vamos a jugar afuera Ya estamos listas Es la primera vez que cae nieve todo el año Sí Vamos, Barbie, vamos Bueno, dejen que me cambio No hay tiempo para eso Vamos Ok, ok, ok Wow, está nevando Qué increíble Ahora sí se siente que la época navideña está aquí Yeah Oh, mi cabello Eso significa pelea de nieve Graciosa, Chelsea Toma esto Chelsea, estás bien Disculpa No quise tirarlo tan fuerte Es tiempo de hacer ángeles de nieve Tu cabello está lleno de nieve Qué importa, es muy divertido ¿Quién quiere ser un hombrecito de nieve? Aquí está la base Yo buscaré una zanahoria para nariz y algunas ramas para sus brazos Yo traigo los botones para los ojos No se olviden de su sombrero Ok, vamos a hacer la segunda capa Está quedando muy bonito Ajá, cuidado Ok, conseguí la zanahoria y las ramas Y yo el sombrero y la bufanda Y yo tengo los botones para los ojos Y yo tengo los botones para los ojos Un ojo Otro ojo La zanahoria, Stacy Sí, yo la pongo Zanahoria Listo Se ve muy bien Yo le pongo las ramas Perfecto No se olviden del sombrero La bufanda Oh, le falta algo Oh, ya sé Los botones Ahora está listo Creo que quedó perfecto Igualito a los hombres de nieve de mis pijamas Quedó perfecto Creo que es hora de entrar Hace mucho frío Y podemos tomar desayuno Sí, ya tengo un poco de hambre Qué mañana más divertida Eso estuvo demasiado divertido Pero tengo mucha hambre Yo también Yo también Vamos a preparar un delicioso desayuno ¿Quién quiere huevo frito? Yo, porfis ¿Quién quiere chocolate caliente? Yo Yo Ok Todo se ve delicioso Vamos a comer Por si acaso Acá tenemos más fruta Un poco de miel Y más pan Entonces, chicas ¿Qué plan es para hoy? ¿Crees que podemos ir a comprar el arbolito de navidad? ¿Y decorar la casa? Claro, me parece gran idea En especial porque empezó a nevar hoy ¡Yay! ¡Yay! ¡Qué emoción! Quiero comprar el árbol más grande Y ponerle muchas, muchas luces Me parece una gran idea Ahora, termine su desayuno y me voy a cambiar ¡Listo! Ya terminamos de desayunar ¿Podemos ir a comprar el arbolito ahora? Sí, claro Deja que me cambie y nos vamos Nosotros limpiamos los platos ¿Verdad, Stacy? Sí Listo Ok, chicas Ya me cambié Estoy lista Vamos a comprar el arbolito navideño ¡Yay! ¡Qué emoción! ¡Vamos, Kipper! ¡Vamos, Chelsea! Hola, chicos Bienvenidos a mi canal En este video estamos usando Esta muñeca de Barbie Se llama Christmas Morning O mañana de Navidad Es el 2003 Y está con pijamas navideñas Súper hermosas Como de copitos de nieve Y también hombres de nieve Vino con un osito Y acá hay como unos cuantos regalitos de cartón Dice Estoy súper cómoda en mis pijamas navideñas Pero no podía dormir Porque sabía que había una sorpresa para mí ¿Qué puede ser? Dice Abre con mucho cuidado la cajita de regalo Para ver la sorpresa Así que hay algo adentro aquí Vamos a sacarla de la caja Y miren qué bonita se ve Barbie Muy diferente a las Barbies de hoy Vamos a sacarla con mucho cuidado Vamos a sacarle aquí ¡Oh, wow! Su cabello es hermoso Miren, chicos Súper suavecito Así que aquí es nuestra muñeca de Barbie Y creo que podemos hacer esa muñeca como si fuera la prima o algo así ¿Qué creen? Muy linda Me encantan las pijamas Están perfectas Miren qué hermosas Con hombrecitos de nieve Me encanta el fondo de la caja Me encanta el fondo de la caja Acá vino zapatitos También tenemos este osito súper tierno Para Barbie También vino con un peine A ver, a ver Dice que hay que abrirlo con mucho cuidado Y vino con un pequeño collar Con un pequeño snowflake O copito de nieve Y acá es como un espejito ¡Oh, qué lindo detalle! Y para la nieve de este video Usamos esto que se llama Fluff Y me pareció súper súper divertido Y en este pequeño Contenedor Viene accesorios para hacer hombrecitos de nieve Me pareció súper adorable Vamos a ver Vamos a abrirlo Así que acá viene el fluff Y acá tenemos todos los accesorios Para hacer el hombrecito de nieve Así que acá tenemos los moldes Hay tres diferentes tamaños Tenemos el sombrero del hombrecito de nieve Y un sombrero para una señora de nieve Acá viene como las pequeñas bufandas Que le ponen a los snowmans Las narices de zanahorias Los bracitos que son como ramitas Y ojitos Fresitas para decorar como botones ¡Wow! ¡Qué divertido! Es como una masa No sé cómo explicar No es como explicarlo Pero huele como a marshmallows No es como play-doh Tampoco es como arena Que en Erex sean Es una consistencia muy extraña Está súper increíble Así que acá podemos hacer Pequeñas bolitas De nieve Para que las muñecas Las tiren Vamos a hacer Nuestro primer hombrecito de nieve A ver cómo nos queda Vamos a usar el molde Acá vamos a hacer La primera bolita Del hombre de nieve ¡Uh! Quedó súper bien Vamos a hacer El otro tamaño aquí Creo que se quedó Un poquito mejor Cerró por completo Ahí está Ahora falta ponerle Todos los accesorios Vamos a comenzar Con los ojos Podemos poner Los ojitos aquí Ahí está Y el otro ojo Creo que quedaron Muy separados Bueno Vamos a ponerle aquí La nariz Ahí está Su bufanda ¡Ay! ¡Qué precioso! Y su sombrero Por supuesto Ahí está Le falta Le falta sus bracitos Ahí está Aquí quedó Mi pequeño hombre de nieve Creo que quedó Súper adorable Bueno chicos Espero que les haya encantado Este video Me divertí muchísimo Haciéndolo para ustedes No se olviden de darle Muchos deditos arriba Para más historias Con muñecas Los quiero muchísimo Y los veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!